Puro azar, encuentro de ocasión No esperé mucho más que un encuentro Y ahora no sé cómo fue que llegaste tan dentro Imagen que lo borré, que me está dando vueltas Me está confundiendo Son las seis de la mañana, estoy despierto Nada resulta importante, ya no llegas ¿Cómo puedo pretender sin darte nada? Hay que me quieras El sol llega, me mira y amanece Mis ansias de amor y amar se desvanecen ¿Cómo puedo pretender que tú me quieras sin conocerme? Y ahora no sé cómo fue que llegaste tan dentro Imagen que lo borré, que me está dando vueltas Me está confundiendo No sé cómo fue que llegaste tan dentro Imagen que lo borré, que me está dando vueltas Me está confundiendo No sé cómo fue que llegaste tan dentro Y ahora no sé cómo fue que llegaste tan dentro Imagen que lo borré, que me está dando vueltas Me está confundiendo No sé cómo fue que llegaste tan dentro Imagen que lo borré, que me está dando vueltas Me está confundiendo No sé cómo fue que llegaste tan dentro No sé cómo fue que llegaste tan dentro Gracias.